Hola a todos, en el vídeo de hoy quiero mostraros la Autotumbler Heat Press de la marca Loglick que es una prensa térmica pensada para personalizar tumblers, vasos y tazas y uno de los motivos por lo que os la enseño es porque estos días en la web de Loglick hay una serie de packs que están en oferta, así que ya sea para esta prensa en concreto como para el resto de máquinas y productos de la marca Loglick os recomiendo que le echéis un vistazo ya sabéis que os suelo dejar los enlaces en la caja de descripción del vídeo así que pásate bueno pues como os decía es una prensa térmica para tumblers, vasos y tazas es decir pensada para objetos cilíndricos con un largo máximo de aproximadamente unos 24 centímetros al admitir objetos cilíndricos más largos como sería el caso de los tumblers lógicamente va a ser una máquina que tiene un buen tamaño así que como sé que siempre hay gente preocupada de si le cabrá la máquina o no en su espacio de trabajo os digo las medidas que son 32,8 x 27,8 x 16 centímetros de alto y en cuanto al diámetro de los vasos, tazas y demás cosas que podemos personalizar nos admite diámetros de entre 7,5 y 8,5 centímetros la verdad es que esta prensa es súper sencillita de usar, solo hay que conectarla a la corriente vemos que tiene un panel de botones así que le damos al botón de encendido luego tenemos también este botón de temperatura que como veis se va mostrando en pantalla y lo que podemos hacer es subir o bajar esta temperatura con los botones de más y menos y lo mismo con el botón del tiempo, pulsamos el botón y cuando veamos que parpadea podemos ajustarlo con el más y el menos y por último tenemos un botón que se ilumina en rojo y eso significa que la prensa se está calentando cuando la prensa haya llegado a la temperatura que le hayamos configurado la luz cambiará a verde y significará que ya está lista para ser usada y en ese caso pues simplemente tenemos que meter la taza y darle a ese mismo botón bueno aprovecho para comentaros también que no se me olvide que con la compra de la máquina ya de por sí nos vienen incluidos los guantes aislantes y una cinta térmica para que podamos sujetar los diseños a los vasos o tazas que queramos personalizar bueno ya por último voy a aprovechar para enseñaros un ejemplo rápido así que tengo esta taza le voy a colocar el papel sublimado con el diseño y lo que voy a hacer es sujetarlo con la cinta térmica que viene incluida encendemos la prensa, ajustamos la temperatura y el tiempo que en mi caso ya lo tengo configurado porque se queda guardado de un proyecto anterior al siguiente y esperamos a que se caliente y la luz que ahora mismo parpadea en rojo pase a color verde una vez que la luz está en verde significa que ya está lista y ya podemos meter la taza así que la introducimos desde el lateral y lógicamente al ser una taza pues con el asa hacia arriba presionamos el botón y veremos que se cierra el compartimento y comienza a contar el tiempo una vez que ha terminado y como la taza está caliente pues nos podemos ayudar de los guantes para sacar la taza de la prensa que de nuevo lo que hacemos es deslizarla por el lateral y en mi caso voy a esperar un poco a que se enfríe y ya solo nos faltaría retirar el papel de sublimación para ver el resultado y listo ya tenemos nuestra taza personalizada así que ya que os he enseñado esta taza aprovecho y os enseño también esta otra que también he personalizado y como podéis ver son estilos de diseños muy diferentes pero el resultado queda genial en ambos pues nada esta es la Autotumbler Heat Press de Loglic y como os comentaba al principio del vídeo durante estos días la puedes comprar en un pack en la que viene esta prensa y además un set de 6 tazas sublimables y además tienen otros tipos de prensas térmicas que están a muy buen precio y que quizás te puedan interesar yo además de esta de tazas tengo la prensa térmica automática y la verdad es que es una maravilla así que si andas en busca de una prensa térmica te dejo el enlace a ese vídeo para que puedas verla y también a la web de Loglic para que puedas ver sus ofertas os leo los comentarios por si os queda cualquier duda y como os digo siempre si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete a mi canal para no perderte ningún vídeo hasta luego